Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mi Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después ¡Gracias!